Los Freddys es un grupo de rock'n'roll y balada surgido a mediados de 1962 originarios de Guadalajara, Jalisco. Refinaron sus talentos y empezaron grabando discos en Tijuana, Baja California. Aunque iniciaron realizando adaptaciones de canciones en inglés de rock'n'roll, en México son considerados como precursores de la onda grupera. Bienvenido a Melodias del Tiempo, y en este video te contaré su historia y el camino que los llevó a la fama. Acompáñame. Fue en el año de 1962 que cinco jóvenes estudiantes unen sus talentos para formar un grupo musical con el nombre de Freddy Boys. Estos jóvenes eran José Luis Tapia, Fernando Tapia, Arturo Cisneros, Artemio Chávez y Valentín Terrones. Realmente, en el grupo nunca hubo alguien llamado o apodado Freddy. El nombre surgió porque José Luis, Valentín y otros tres amigos salían juntos a conocer chicas, y al presentarse con ellas, cada uno decía llamarse Freddy. De modo que las chicas se referían a ellos como los Freddy's. Para 1963, en Tijuana se dieron cuenta de que las cosas no serían tan fáciles. En las noches, después de tocar, dormían en su automóvil. Para poder acomodarse, ponían los instrumentos arriba, en el toldo, y se turnaban para que siempre uno de ellos hiciera guardia, y cuidara que no desaparecieran. Sus primeras grabaciones fueron en 1964, y fue su primer disco de larga duración, y cambian el nombre de The Freddy Boys por Los Freddy's. Y bajo el sello Peerless, se pone a la venta el LP Los Freddy's, con 10 canciones de las que cuatro fueron éxitos indiscutibles en todo México, diciéndote te quiero, sin razón para vivir, sueño feliz, y ven, dame tu fe. Animados ellos, y su disquera por tan importante aceptación popular, en 1965 sale a la venta un segundo LP, también llamado Buscando Amor, con 10 canciones de las que nuevamente algunas destacaron en todo el país, Tu Ingratitud, Soñé que te besé, y Lupe. En 1967, viene un tropiezo con el LP La Flaca, en el que se incluyeron canciones que, evidentemente, no correspondían al corte romántico que ya caracterizaba a Los Freddy's, por lo que el acetato no fue bien recibido por el público, pero al año siguiente lograron retomar su estilo. Y es así que en 1968 se agrega un nuevo instrumento a la grabación del LP Mató Mi Corazón. Fue para Los Freddy's un reencuentro del rumbo musical y, además, marcó la adicción de un nuevo instrumento y un nuevo integrante del grupo, El Órgano, a cargo de Esteban El Chester Rodríguez. La canción que le dio título a ese disco fue un hit de enormes proporciones. Otros éxitos de ese acetato fueron Vuelve Mi Amor, Perdóname Señor y Tu Ingratitud. Precedido por el exitoso disco sencillo del mismo nombre, el LP Sin Tu Amor, salió a la venta apreciándose de inmediato una ingeniería de grabación notoriamente superior. Un Arturo Cisneros de voz entrenada, un Artemio Chávez manejando diversos efectos de sonido en su requinto, un Valentín Terrones más fino en su batería, un Fernando Tapia más versado en el bajo, un José Luis Tapia más pleno en la guitarra de acompañamiento, un Javier más apoyador y oportuno en la voz de respaldo, y un Chester Rodríguez evidentemente hábil en el teclado. Todos en su punto. De la obsesión al Sin Tu Amor habían dado un salto enorme. Además, los arreglos musicales eran de primera, y ni qué decir de prácticamente todas las canciones seleccionadas para el LP, cuya portada por cierto fue la primera en que aparecieron juntos los siete integrantes de la agrupación. Fue en síntesis, un LP parteaguas, soberbio, que catapultó a los Freddy's a un lugar privilegiado, que habrían de ocupar a lo largo de los 70's, y que coincidió con el inicio de una larga lista de grupos seguidores de su estilo, como Los Santos con Z, Los Muecas, Los Chavos, Los Astros, Los Tucas y demás. Los éxitos seguían, y los Freddy's seguían vendiendo discos como Pan Caliente, por lo que la disquera optó por grabar el tercer disco LP de 1975, Fuiste Mala, con gran aceptación y con ritmos diferentes. Gracias Pueblo Mío, fue el último LP que grabó Arturo Cisneros con los Freddy's. El 29 de agosto de 1994, Arturo Cisneros deja oficialmente a la agrupación, para seguir su carrera como solista y graba cinco discos. En julio de 1997 decide formar la agrupación Arturo Cisneros y sus Freddy's, con tres antiguos miembros del grupo original. Hoy por hoy, Los Freddy's son una de las agrupaciones más reconocidas, su música ha sido inmortalizada, pues, aunque esta agrupación junto con sus canciones ya tienen décadas de haber salido, siempre se pueden escuchar en fiestas, donde las disfrutan, y seguro así será por mucho más tiempo, pues son un ícono musical. Hasta aquí ha llegado el video, espero que te haya gustado y entretenido, si es así no olvides dejar tu like y compartirlo, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas los videos sobre estas grandes agrupaciones, nos vemos en el próximo video, y adiós. Gracias por ver el video.